Daniel Arroyo Gutiérrez, ciudadano venezolano conocido con el alias de Negro Boleta, quien según las autoridades, lidera un grupo delincuencial dedicado al atraco a transportadores en la Jagua de Ibirico, fue capturado por la policía. Este sujeto, por quien la alcaldía de este municipio ofrecía 5 millones de pesos de recompensa por su paradero, cayó tras un operativo de la policía en la invasión Brisas del Río de esa población. Al momento de la captura, alias Negro Boleta, portaba un arma de fuego artesanal, además en el sitio donde permanecía se hallaron varias dosis de base de coca y marihuana. Gracias a la colaboración de la comunidad, pudimos dar una captura de este sujeto que venía haciendo mucho daño al municipio. Por eso estamos muy complacidos de anunciar y también agradecidos con la comunidad que también ha entendido esta contribución de todos. Esta recompensa se les entregó, se les va a entregar, porque delatar al delincuente paga. Por eso informamos a la comunidad del municipio de la Jagua que alias el Negro Boleta ya está capturado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.